La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, realizaron el egreso del Adulto Mayor José N. del Hospital de Especialidades para la Salud Mental, para poder integrarlo a la Institución Privada Residencia Psiquiátrica Los Ángeles. El Adulto Mayor obtuvo su libertad del Centro de Reinserción Social Nº 1 el pasado mes de junio, sin embargo no cuenta con familiares ni redes de apoyo que puedan acogerlo, por lo cual el DIF en busca de brindar la protección a los adultos mayores en situación vulnerable y desamparo, promovió el trabajo coordinado entre las instituciones para ingresar al señor José en una institución particular que le proporcione el asilamiento.